Buenas tardes. Estamos escuchando a través del 1300 AM y a través de las páginas de Solo Negocio Radio y en un momento a través de las páginas de Conafi. Y pues ya estamos, como prometimos desde la semana pasada, que nos veríamos después de las elecciones, a ver, de esa incertidumbre que teníamos en cuanto a las elecciones, de qué iba a pasar, las elecciones más grandes de la historia, se podría decir, en cuanto al número de puestos que se ponían en juego. El número de gobernadores, de presidentes municipales, de diputados locales, de diputados federales, de síndicos inclusive y regidores. Entonces fue una decisión, una elección muy importante para la historia de nuestro país. Están muchas cosas en juego. Parece ser que se logró un poco de equilibrio, que era lo que buscaba mucha gente, muchos expertos en la cuestión política comentaban. Y yo creo que con justa razón que en nuestro sistema político, ayer lo platicaba, pues está dividido la división de poderes, que es la parte ejecutiva, legislativa y judicial. Y pues para que funcione bien esa división de poderes, preferentemente deben de estar en diferentes partidos. No vamos a llamar partidos diferentes, no puede estar todo el poder del mismo lado, o los tres poderes no pueden estar del mismo lado. Entonces el hecho de que los diputados no tengan, de que el Congreso no tenga el 100% o la mayoría, es bueno, porque así hay un poquito de equilibrio. Y eso es bueno no por la persona que está ahorita presidiendo nuestro país o dirigiendo nuestro país. Es bueno para cualquiera que estuviera en ese puesto, ya que eso origina o obliga a que las decisiones y las propuestas que se toman de modificaciones de leyes, de modificaciones constitucionales, sobre todo, pues sean consensadas con una mayoría. Pero que esa mayoría realmente busque el interés del país, ¿no? Y no el interés de un lado o de un bando de gobierno, como diríamos, de una inclinación o una preferencia política. Entonces, pues eso fue lo que se logró. Fueron, a pesar de que fueron unas votaciones con mucha concurrencia, apenas se logró arriba del 50% del padrón. Se sigue ganando el abstencionismo. Seguimos siendo un país en donde mucha gente no le interesa votar o que le interesa o que se queja, como dicen, ¿no? De muchas cosas, pero a la hora que nos toca a nosotros poner nuestra parte e ir a votar, a expresar nuestra opinión a través de las urnas y de las votaciones, pues no lo hacen, ¿no? Entonces, estamos hablando de más del 45% lo que se registró de abstencionismo y pues sigue siendo un porcentaje muy alto, muy, muy alto de gente que por una u otra razón no acudió a las urnas. Entonces, esperemos que en las siguientes elecciones ese porcentaje siga disminuyendo. Veíamos que en otros años estas elecciones, como le llaman intermedias, normalmente tienen un poco más del 30% de votación. Así que si ahora en esta ocasión fue el 50%, pues sí se obtuvo una participación ciudadana mucho mayor, pero pues aún así estamos hablando del 50%. Entonces, pues a ver qué sucede, ya están los últimos conteos, pero pues ya las tendencias, tanto a niveles local como federal, pues ya están muy definidas, salvo algunas excepciones como Nuevo León, inclusive, ¿no? En donde están ahí, hay varios candidatos que se proclaman ganadores, pero en la mayor parte, pues ya las tendencias ya se dieron y ya va a ser difícilmente contrarrestarlas o cambiarlas. Pero bueno, ¿esto qué significa para los negocios? Vamos a verlo desde el punto de vista. Mucha gente piensa, muchos empresarios y muchos comerciantes piensan que a él no les interesa quién gana o quién pierde una elección. Sin embargo, yo creo que sí nos debe de interesar, como empresarios, tenemos que estar pendientes de cuál es la tendencia del gobierno hacia el comercio, hacia el empresario, hacia el emprendedor. ¿Qué leyes piensan modificar? ¿Cómo piensan ellos sobre esa generación de empleos, de facilidades para poner un negocio y demás, no? Entonces, sabemos que comentaron o hay una propuesta del gobierno que todavía no conocemos al 100%, pero ya dijeron que después de las elecciones se estarían modificando, se haría una modificación fiscal, ¿no? Una reestructuración en cuanto a la parte fiscal de nuestras leyes y pues definitivamente esa nos interesa a todos los comerciantes, a todos los emprendedores. Y de hecho, le debería de interesar a toda la población porque para empezar, el IVA, que es un impuesto, como sabemos, impuesto al valor agregado, no impuesto al consumo. Como todos lo pagamos, todos, el formal, el informal, el empresario, la ama de casa, el estudiante, todos pagamos el IVA. Entonces, el hecho de que se modifique, por ejemplo, la ley del IVA o la estructura en cómo se paga el IVA, pues nos podría afectar a todos. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, aquí en la frontera tenemos la facilidad de que podamos registrarnos en un IVA al 8%. Sin embargo, pues no está en la ley como tal. Antes, cuando, antes de que se modificara el IVA del 11 al 16, pues sí, el IVA era por ley y no había, no había dudas de cómo se debería de cobrar o quiénes deberían de cobrar el IVA a una tasa diferenciada. Sin embargo, actualmente, pues no todos los que están en la frontera pueden cobrar al 8% porque no fue una disminución en la ley. Es un decreto que otorga una facilidad para quienes cumplen ciertos requisitos y no es obligatorio. Entonces, hay personas que deciden cobrar el 16% y eso obviamente, pues nos modifica, ¿no? Nos hace que como empresarios y como ciudadanos, pues no estén parejas las cosas, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar pendientes de cuál va a ser ahora que está dividida. La Cámara de Diputados Federal está dividida. Eso, como les digo, puede ser bueno porque así no se cargan hacia una sola corriente las decisiones que se toman. Pero pues también nos preocupa porque hemos visto en otras ocasiones que no se avanza. Cuando la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, es decir, las cámaras legislativas, están divididas, pues podemos tener un problema porque no hay un avance. El legislativo, perdón, el ejecutivo puede hacer propuestas. Inclusive, algunas propuestas de modificaciones de leyes nacen desde el mismo poder legislativo. El problema es que si no hay un consenso, pues no se van a dar esas propuestas. Entonces, los diputados que están ahorita, del color que sea, de la corriente que sea, van a tener que tener mucho que negociar, mucho poder de persuasión para poder convencer a sus demás compañeros legisladores y que las propuestas, las iniciativas que se suban a las cámaras, pues se puedan consensar y convencer de que sean por el bien de México. Ahorita tienen un compromiso muy grande. No importa del partido, no importa del color, no importa de la corriente que sea. Tienen un compromiso muy grande, ya que ahora, pues tendrán que promover leyes que beneficien a nuestro país. Yo ayer, pues de manera personal, después de votar, ya veinte, todo el mundo empezó a subir sus fotos y todo. Yo les comentaba eso en mi publicación. Yo les puse, no importa del partido que seas, si tú ganaste una diputación local o federal, pues ya te tienes que quitar esa camisa, ¿no? Y tenemos que pensar como mexicanos, emitir leyes como mexicanos, ¿no? A favor del país, no a favor de un partido, ojalá. Yo creo que eso es algo de lo que ha hecho que como país tengamos topes, tengamos limitantes y no podamos avanzar lo que pudiéramos. México es un país rico en muchas cosas. Sin embargo, a pesar de ser un pueblo solidario, un pueblo que se conoce mundialmente por su fraternidad, su hermandad, su solidaridad, entre nosotros nos peleamos y nos metemos el pie, ¿no? Entonces yo creo que es tiempo de que nuestros compañeros, nuestros representantes legisladores, se pongan las pilas y trabajen en pos de este país que tiene muchas cosas que pudiera hacer, ¿no? Muchas cosas buenas que pudieran salir. Así que, pues sí, ¿qué esperamos de nuestros legisladores? Les decía yo, pues esperamos que tengan el conocimiento necesario. Y decía por ahí en una plática alguien, bueno, para eso son los asesores. Pues sí, pero ¿de qué te sirve tener un asesor si no te dejas aconsejar, si no te dejas asesorar, o si no entiendes de lo que te están hablando? Yo en una opinión personal, yo pienso que los legisladores deben de tener ciertos conocimientos mínimos. Por ahí dicen que no se les pide un nivel de licenciatura o de carrera o de estudios profesionales a todos porque entonces estarían limitando el derecho que todos tenemos de ser votados. Pero yo creo que ese derecho no se te quita si te exigen un nivel de conocimientos mínimos. Ahora, el hecho de que tengan una carrera profesional, como sabemos, no garantiza nada. Yo creo que más bien se debería de realizar un examen de actitudes y conocimientos sobre cómo funcionan las leyes y en todos los ámbitos de manera general. Claro, nadie es experto en todo, no existen los todólogos, pero lo básico debería de hacer. Y que para ser candidato a un puesto de elección popular, a un puesto legislativo, apruebes ese examen, ¿no? Y por lo menos, si no garantiza que sabes, por lo menos vas a tener, tuviste que prepararte y tener una idea del trabajo que vas a ir a hacer. Con tristeza hemos visto ahorita en administraciones anteriores, en legislaturas anteriores, que de repente ganan los legisladores que no esperaban, que a veces nada más lo hicieron por compromiso. Y cuando están allá, pues la verdad no saben ni qué tienen que hacer. Inclusive hay legisladores que en todo su periodo hacen una propuesta o dos y que a veces ni siquiera son de impacto, ¿no? Y realmente, pues están ahí nada más dejando pasar el tiempo. Entonces, en mi opinión, es muy importante que nuestros legisladores, los que ya ganaron, empiecen desde ahorita a estudiar cuál va a ser su trabajo, cuál va a ser su función, cuáles son los problemas que se deben de corregir con unas buenas leyes. Y como yo he insistido en este y en muchos programas y en los foros donde yo he podido participar, un problema de la legislación mexicana es que las leyes son recaudatorias y no nada más reguladoras. Pero bueno, de eso vamos a trabajar ahorita, a platicar ahorita después de esta pausa. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos en pausa, vamos a ver. Vamos a compartir el programa que por poquito no entro a... No sé por qué no me estaba captando los... Como le hago siempre manualmente los... Los datos. Vamos a entrar a las redes sociales para compartir el programa. Vamos a compartir el programa del día de hoy. Después de un día largo e inquietante ayer que fueron las... la jornada electoral y la jornada electoral. Bueno, ya estamos también en la página. Cualquier cosa, ya estamos también aquí en las redes sociales. Quienes me escuchan en la página de Solo Negocio Radio. En la página de Conafi, si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar con nosotros. Y lo veo, con gusto lo comentamos, lo platicamos. Estaremos pendientes aquí de sus observaciones. Un día largo para muchos ayer, un día en donde quienes participaron estuvieron desde muy temprano colaborando. Hay que agradecerles. Así es, estamos aquí transmitiendo en vivo todos los negocios. Estamos en esta pausa. Listo, ya estamos nuevamente al aire. Gracias por escucharnos. Solo Negocio Radio, estamos transmitiendo este lunes 7 de junio. Un día después de las elecciones, un día después de la agitación que tuvimos como país, en donde hubo elecciones, en todos los estados prácticamente, en donde se seleccionaron gobernadores, diputados federales, diputados locales y demás. Les comentaba que la importancia de que nuestros legisladores conozcan su trabajo, conozcan las leyes que van a promulgar, su participación. Se dejen aconsejar de los asesores, de los especialistas en los diferentes temas. Se dejen aconsejar y con esos consejos tomen las mejores decisiones a la hora de votar. Que las iniciativas de leyes que emitan sean las adecuadas. Les decía yo y a lo que iba ahorita antes de irnos a la pausa comercial, que nuestro país se caracteriza porque las leyes que se ponen en México son recaudatorias. Yo siempre he dicho, ¿para qué nos ponen una ley? Y por ahí si nos escuchan algunos abogados, pues ellos son los expertos en eso y les gusta mucho de repente filosofar en la historia de las leyes, ¿no? De cuándo son las primeras leyes y se van allá. Y hablan de que pues la civilización, para podernos, para considerarnos como una civilización, se tuvieron que poner reglas para convivir, reglas de convivencia. Entonces nuestras leyes yo creo que deben de ir en ese sentido, deben de ser leyes que regulen, que faciliten, que ordenen tanto nuestra convivencia, como les dije ahorita, como la parte que es lo que nos atañe en este programa, la parte fiscal, el tributo, la parte tributaria, la parte del pago de los impuestos, pero también la competencia, la competencia entre empresas, una competencia pareja. Dicen por ahí los empresarios, el otro día me tocó platicar con una persona que tiene negocios en el paso, en varios lugares de Estados Unidos, y dice, allá no es fácil las leyes, allá son muy difíciles de cumplir, pero tienen una característica que son parejas para todos, que al final de cuentas debes de cumplirlas, pero se pueden cumplir, y no como sucede actualmente aquí en nuestro país, en donde las leyes son difíciles de cumplir, y a veces no son parejas para todos, es decir, quien tiene ciertas facilidades lo hace, y el pequeño empresario pues no puede, porque no tiene esa facilidad, no tiene ese alcance, no tiene esa, inclusive a veces palanca, o recomendación para poder cumplir con las leyes, entonces son costosas, son difíciles de entender, son, son, es algo pues que nos hace batallar, ¿no? Entonces, dejan de cumplir su finalidad, que es que seamos una sociedad más integrada, más inteligente, con reglas para crecer, más ordenada en ese sentido. Entonces, pues sí, a mis amigos legisladores, a los que conozco, a los que no conozco, que ahora van a tomar esos puestos, pues les pido, ¿verdad?, que consideren todo eso a la hora de emitir, y de hacer iniciativas de ley, ¿no? Que sean leyes que promuevan el comercio, que promuevan la igualdad, que regulen de una manera simplificada. Estábamos en los países con más carga para poder hacer una, una, el número de trámites para poder abrir un negocio. Hace unos años ya estábamos en un lugar no muy honroso, y hemos bajado en esa tabla. Ahora cada vez es más, se cumplen, se tienen que cumplir con más requisitos, y cada vez es más difícil cumplir con esos requisitos. Sabemos que la pandemia dificultó la parte presencial para poder abrir un negocio, pero también a veces queremos presentar, como las firmas, la sacar una cita para obtener la fiel, y pues no hay. Entonces, si yo no tengo la fiel, se me detienen todos los demás trámites. No puedo facturar, no puedo hacer altas de empleados en el Seguro Social, no puedo darme de alta en el Estado, en el municipio y demás. Entonces, eso nos, nos, nos meten problemas. Entonces, insisto, nuestros amigos, felicidades a los que estuvieron. Por cierto, a propósito de felicitaciones, quería también mandar una felicitación a hacer a todo el personal, a todas las gentes, a todos los ciudadanos que participaron el día de ayer en la jornada electoral, donde desde muy temprano estuvieron presentes en las casillas. Por lo general, yo creo que en el 99% te recibían de una manera atenta. Estaban pendientes de lo que se necesitara en un día caluroso, en un día difícil. Ya sabemos que aquí en nuestra ciudad, el día de las elecciones, por lo general siempre hace mucho calor. Y pues ellos no reciben o reciben una pequeña ayuda, una pequeña apoyo. En muchos casos no reciben nada. Sencillamente lo hacen por su deber cívico y estuvieron desde 7, 8 de la mañana preparando todo hasta las 12 de la noche, en algunos casos hasta más. Y pues hay que agradecerles, ¿no? Muchos dicen que se sacan la rifa del tigre cuando sale el apellido y las fechas de quienes tendrán que participar. Algunos nos tocará en alguna ocasión, a algunos les ha tocado hasta en ocasiones repetidas. Hay que agradecerles porque sin ellos no se podía hacer esto, ¿no? Sin todo ese ejército de personas que participan en el día de las elecciones como funcionarios de casilla, no se podía hacer esto. Así que hay que agradecerles a todos ellos, ¿no? Sabemos que muchos partidos ponen sus representantes, ellos les pagan algo, les llevan comida. Muchos ni siquiera completan el número de casillas, de representantes. Y pues ahí se andan dividiendo, ¿no? Pero bueno, eso ya es por amor a la camiseta. Pero en cambio los funcionarios de casilla, pues eso lo hacen a puro... Porque les tocó. Porque en el sorteo es como marchar con la... Cuando los hombres nos toca marchar para obtener la cartilla militar. Pues así es más o menos. Entonces, bueno, vamos a empezar a cambiar un poquito de tema. Y a propósito de todo este show que hay, hay un tema que yo quiero seguir tocando, unas cuestiones pendientes. Ya se presentaron las declaraciones anuales de las personas físicas, de las personas morales. Ya se acabó el plazo, el mes de mayo se acabó el plazo. Ahorita estamos en el periodo del reparto de utilidades. Las personas morales las debieron haber presentado durante el mes de mayo. Las personas físicas todavía tienen mayo y junio para presentarlas, puesto que hubo la extensión o la prórroga para las declaraciones de las personas físicas, que fue marzo, fue abril y mayo. Entonces tienen todavía hasta junio y julio para los que presentaron en mayo, son 60 días. Acuérdense que la ley dice que son 60 días después de que se presenta la declaración anual. Entonces yo presenté mi declaración a fines de mayo, pues 60 días van a ser a fines de julio. Como personas físicas, nada más. Entonces, pues ese es otro de los temas que hemos venido tratando. Y viene en algo que yo no quiero dejar de lado, porque a mí me sigue quitando el sueño, que es la subcontratación. Acuérdense que hace 15 días, 3 semanas ya, se emitieron las reglas para la subcontratación. Yo he estado emitiendo algunos comunicados aquí con mis clientes, pero he obtenido muy poca respuesta. Puedo contar con la mano quienes se han acercado, quienes me han llamado, me han contestado los correos para preguntarme si ellos aplican esta ley de subcontratación o estas nuevas reformas. Acuérdense que es un decreto que reformó prácticamente todas las leyes, Código Fiscal, la ley del ISR, la ley del IVA, la ley federal del trabajo. Está involucrado el SAT, está involucrado el IMSS, el Infonavit, la Secretaría de Trabajo. Hay muchas dependencias y muchos factores que afectan esta ley de subcontratación. Quise dejar pasar esta semana por el motivo de las elecciones, pero sin duda para la semana que entra estaremos trayendo a un experto que nos ayude, porque se nos está pasando el plazo para cumplir con todos los requisitos. Y con las personas que he estado hablando, algunos clientes o algunos que son indirectos, han estado teniendo muchos problemas. Uno de los requisitos es que tienes que tener tus certificaciones de que no tienes adeudos fiscales ni en el Seguro Social, ni en el Infonavit, ni en el SAT. Entonces, algunos, es muy común que se tengan adeudos fiscales en el Seguro Social y en el Infonavit sobre todo. El Seguro Social, si tienes algún adeudo, luego lo viene y te cobra y lo tienes que aclarar. Pero en el Infonavit pasa algo que no ponemos a veces mucha atención, que son las diferencias en los pagos, las diferencias que se generan en los pagos de las aportaciones patronales, obrero patronales al Infonavit. Es muy común que bimestre con bimestre se estén generando diferencias y luego no se aclaren. Hace poco estaba viendo con una empresa en donde tenían diferencias de 10 años. Imagínense tener que aclarar todas esas diferencias donde la papelería ya no la tenemos y ahí les va como tip. Y no es como tip. Muchos me dicen, oye, ¿la papelería cuánto tiempo la guardo? ¿Cinco años? Porque es lo que me dice la ley. Bueno, la ley fiscal dice que la papelería la debes de guardar cinco años, pero la autoridad, si en esos cinco años te emite alguna observación, alguna invitación o algo, se extiende el plazo para otros cinco años. O sea, pueden ser hasta 10 años en donde te puede requerir la papelería. Sin embargo, desde el punto de vista laboral, tú tienes que guardar la papelería todo el tiempo que subsista una relación laboral o que estés como patrón. Es decir, en cualquier momento a lo mejor te pueden revisar o te pueden pedir desde el punto de vista laboral o tengas que comprobar que le hiciste los pagos a tus empleados de vacaciones, de aguinaldo. Eso subsiste y en cualquier momento te lo pudieran requerir. Platicando con alguien también me decía, él estaba viendo la cuestión para su jubilación y parece ser que no le aparecían ahí semanas cotizadas o periodos cotizados de sus primeros trabajos. Estamos hablando de hace 30 años. Dice, oye, yo no tengo la documentación de esos 30 años. Y pues, ¿qué le dicen? Pues, bueno, vea, consigue con tu patrón comprobantes de que sí se aportó hace 30 años cuotas al Seguro Social. Entonces, pudiera ser que a lo mejor, imagínense que el Seguro te dijera, oye, pues aquí tengo un empleado, sí tiene los comprobantes de que fue tu trabajador y tú resulta que no los tienes, de que hiciste tus aportaciones. Entonces, hasta para esas cuestiones, ¿no? Por ahí la ley dice que en cuestiones laborales, mientras duren las relaciones de trabajo, tenemos que tener todos los comprobantes para un juicio, en una demanda laboral o cuestiones así. Entonces, tenemos que tener todos nuestros comprobantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Les decía yo, en cuanto al Infonavit, estamos viendo muchos problemas y ojalá nos alcance el tiempo ahorita, antes de irnos a pausa para cerrarlo, el Infonavit. Es muy común que existan diferencias en el Infonavit, ya sea por las faltas, porque se presentaron avisos extemporáneos de altas o de bajas, sobre todo de bajas, o modificaciones de salario, pero también porque los empleados luego no te dan la información de que tienen un crédito de vivienda o un crédito en el Infonavit. Entonces, es muy común que nosotros, si el empleado no me dice que tiene un crédito, yo no reviso a ver si existe un crédito con ese registro de empleado, con ese número de seguridad social, y no le retengo sus cotas a su amortización. Pero bueno, vamos a pausa, se nos vino el tiempo encima, y ahorita les voy a platicar cuál es el problema que estamos detectando con el Infonavit, y si ustedes son patrones o son empleados y tienen un crédito de Infonavit, pues chequen muy bien esto para evitar problemas futuros con sus créditos. Vamos a una pausa y regresamos con eso. Estamos viendo mucho eso, que necesitan ahora tener una constancia de que no se tienen adeudos en el Infonavit, y resulta que empresas que inclusive están auditadas en el IMSS, de que no tienen adeudos, de que están pagando lo correcto, les están surgiendo adeudos en el Infonavit. A la hora que sacan esa constancia para demostrar que no tienen adeudos, resulta que les están apareciendo deudas de hace algunos años, ¿no? Entonces, sí es muy feo este caso. Ahorita quiero ver, platicarles algunas cuestiones de aquí del Infonavit. Déjenme aquí que no, hasta que estemos al aire, porque, por ejemplo, vienen los pagos, vienen los embargos, embargos a cuentas bancarias. En Infonavit le encanta hacer eso, le encanta hacer embargos a las cuentas bancarias de los contribuyentes. Es decir, yo por lo pronto me cobro y después averiguamos si procedía o no procedía. Sobre todo cuando son diferencias que ya tienen algunos meses, me ha tocado de meses, y me ha tocado también empresas que tienen diferencias de años y no las han embargado, ¿no? ¿Qué hace que el Infonavit le embargue más rápido a unos que a otros? Realmente lo desconozco. Será el azar, tendrán un programa aleatorio, tendrán, se dirán por apellido, por número, por volado, por diferencia, ¿no? No desconozco por qué a unos les requieren y les embargan las cuentas y a otros no. Dicen por ahí, qué suerte, ¿verdad? Que a veces es suerte de que no les embarguen, pero pues no sabemos, ¿no? Entonces, lo que sí es, ahorita les voy a decirte que regresemos de la pausa comercial, qué es lo que tienen que cuidar en el Infonavit, porque es algo de lo que tenemos que ver con la nueva ley o con el nuevo decreto de subcontratación, que como les digo, no es que sea una ley como tal, sino que se abarcan muchas leyes, se abarcan muchas, se modificaron muchas leyes y muchos requisitos que tenemos que cumplir. todos aquellos patrones que prestan servicios. Entonces, si tú eres una empresa que presta un servicio, tienes que tener, vigilar que no caigas en esto. Ya estamos al aire. Buenas tardes a quienes están escuchando a través del 1300 AM, Radio Mexicana. Estamos en Solo Negocios Radio. Recuerden que estamos todos los lunes platicando de cuestiones fiscales, administrativas, inclusive en informática, para tu empresa. Mi nombre es Guillermo Soria y pues cada lunes yo estoy aquí de 4 a 5 de la tarde. Si tienes algún tema que quisieras que toquemos con confianza, me puedes mandar un correo. Mi correo es licksoria arroba con afi punto com, licksoria seguido arroba con afi punto com y con gusto puedo ya sea contestarte o enviarte, tomarlo para los siguientes programas ese tema, informarnos y ver qué podemos aconsejar. Les decía que en la nueva, el nuevo decreto de su contratación, en las nuevas leyes que cambiaron y que entran en vigor ya en unos días más, nos piden que estemos al corriente ante todas las dependencias que tienen que ver con los empleados y eso es pues el Seguro Social y el Infonavit sobre todo, ¿no? Obviamente el SAT. Entonces están muchas patrones, están topándose con que piden una constancia de no adeudo en el Infonavit y resulta que le aparecen adeudos. ¿Qué puede originar que le aparezcan esos adeudos en el Infonavit? Bueno, les decía yo antes de irnos a pausa, hay varias cuestiones. Una es diferencias porque se presentaron extemporáneamente avisos de alta o de baja o de modificación de salarios de empleados. Diferencias porque un empleado no nos avisó que tenía un crédito y no le hicimos la retención de las amortizaciones de ese crédito. Principalmente esa es una de las causas más comunes. Y aquí les voy a platicar cómo procede el Infonavit con las amortizaciones. Nosotros como patrones tenemos dos fechas para empezar a retenerle las amortizaciones. Lo correcto, lo ideal en un mundo perfecto, cuando nosotros contratamos a un empleado, le tenemos que preguntar si tiene un crédito de Infonavit. Y si es así, pues le decimos que vaya y avise al Infonavit. Ya lo pueden hacer a través del portal que tiene un nuevo patrón y que les empiece a retener. Entonces, el Infonavit debe de emitir una constancia para que se la entregues a tu patrón y en esa constancia dice qué porcentaje o de qué forma, de qué tipo de forma haces el pago de tus créditos. Acuérdense que puede ser una cuota fija mensual, un porcentaje del salario mínimo, un porcentaje de tu salario de aire integrado. veces el salario mínimo, es decir, a mí me cobras un salario mínimo mensual o X cantidad, ¿no? Entonces, hay varias opciones o hay varias formas de calcular cómo pagas tú tu crédito del Infonavit. Entonces, tu obligación como empleado es decirle a tu patrón que tú tienes un crédito de Infonavit para que te empiece a retener. Y la obligación de tu patrón es hacerte esas retenciones inmediatamente. Ahora, recuerden que el patrón, ahora vamos a verlo con la cachucha del patrón, es responsable y solidario de retener esas amortizaciones. El patrón va a pagar un 5% de tu salario diario integrado, de tu salario base de cotización. El 5% adicional lo paga el patrón y se lo entrega al Infonavit. Y ese sirve como un abono de tu casa, de tu crédito hipotecario. Pero adicionalmente, pues tú tienes que pagar la parte que te corresponde. Entonces, qué padre, porque nuestro patrón nos ayuda a pagar la casa. Sin embargo, nosotros tenemos que pagar nuestra amortización, nuestro crédito hipotecario. Entonces, nos hemos topado que hay muchos empleados que no le avisan al patrón, que entran a trabajar en un lugar y no le avisan. Inclusive, nos hemos tocado empleados que en cuanto les empiezan a descontar del Infonavit, se salen de ese trabajo y se van a otro, buscan otro. Como aquí en Ciudad Juárez, tierra bendecida, en ese sentido, no quiere decir que sea bien pagado, pero trabajo hay. El que quiere trabajar, trabaja. Entonces, en ciertos niveles nos hemos topado de que el trabajador, en cuanto le empiezan a descontar, se sale y entra a trabajar a otra empresa, no avisa que tiene crédito y así se la lleva. Y de esa manera, pues no paga. Y luego les deja la bronca a los patrones, porque entonces les decía yo, el patrón, una vez que se entera de que su empleado tiene un crédito, tiene que empezar a descontarle. Pero hay dos momentos en los que se puede enterar el patrón. Uno es, en cuanto entra el trabajador, ya sea porque le pidió la constancia, el empleado le avisó, o porque el patrón tuvo la precaución de entrar a la página del Infonavit y revisar el registro del empleado, ver si ese empleado tenía un crédito. Y entonces, pues ya le empiezan a descontar de alguna manera. La otra opción es que cada bimestre, acuérdense que el Infonavit se paga por bimestres vencidos, es decir, enero y febrero se paga en marzo, marzo y abril se paga en mayo, mayo y junio se paga en julio y así sucesivamente. Entonces, cuando obtenemos la emisión de pagos, ahora sí que valga la expresión, que emite el Infonavit, donde dice cuánto es lo que tenemos que pagar, porque el Infonavit nos manda una propuesta de pago, ahí nos pone qué empleados tienen un crédito hipotecario y ahí nos dice cómo les tenemos que descontar, si es un porcentaje, si es una cuota fija, etcétera. Entonces, nosotros como patrón, si el empleado no nos dijo cuando empezó a trabajar, los primeros días del siguiente bimestre que nosotros descargamos de la página del ITSE, del Seguro Social, descargamos esa emisión, ahí va a aparecer el crédito. Entonces, nosotros nos damos por enterados en ese momento. ¿A qué viene todo esto que le estoy explicando? Bueno, que nosotros pudiéramos decirle al Infonavit, ¿sabes qué? Mi trabajador empezó a trabajar en febrero y no me avisó, entonces pasó todo el mes de febrero y yo me di cuenta hasta los primeros días de marzo que tenía un crédito. Entonces, como ya le pagué en febrero, pues va a ser difícil cobrarle lo que no le pedí, no le desconté de su amortización, entonces le empiezo a descontar a partir de marzo. A partir de los primeros días de marzo, le empiezo a descontar su crédito del Infonavit. Entonces, yo tengo la opción, bueno, no la opción, se va a convertir prácticamente en una obligación porque el Infonavit emitió la cédula de enero y febrero con un crédito hipotecario, pero yo no lo desconté porque no sabía. Entonces, cuando yo pague, como no lo desconté, no voy a enterar ese crédito, esa amortización. Entonces, va a quedar una diferencia en contra mía. Voy a quedarme con una deuda en el Infonavit porque en sus registros quedó que me dijo que le cobrara pero no lo pagué. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una aclaración porque no le pagué. Entonces, la ley me justifica que yo le empiece a cobrar o a descontar a mi empleado a partir de marzo. A partir de marzo, por ejemplo, marzo y abril, yo no tengo ninguna excusa para no enterar, no retenerle y enterar esa amortización de Infonavit al patrón. pero enero y febrero pues sí puede obtener la excusa para no hacerlo. Sin embargo, nos hemos topado con que muchos contadores no hacen esas aclaraciones en el Infonavit y esa deuda por los días que empezó a trabajar el empleado no la aclara ni ahí se queda en el Infonavit. A veces, pues es un empleado de 10, no pasa nada, es un monto muy pequeño pero de repente vemos que tiene muchos empleados, tiene mucha rotación y esos montos pueden ser no tan pequeños. Entonces, se puede acumular una cantidad importante de diferencias que en su momento se pueden aclarar, se cancelan y no hay ningún problema. Es trabajo del área de nóminas hacer esas aclaraciones y cancelaciones. Si no lo hacen, pues ¿qué va a pasar? Que se va a quedar. Entonces, ahorita para cuestiones de cumplir con los requisitos de la subcontratación, del registro de subcontratación donde nos piden entre otras cosas que no tengamos adeudos en el Infonavit, sacamos una constancia o queremos sacar una constancia de que no le debo nada al Infonavit y resulta que me aparecen muchos bimestres con casos como el que les acabo de platicar en donde sí hay un adeudo, donde sí hay diferencias que no pagué y no cancelé, no aclaré y por lo tanto no me van a emitir esa constancia de manera positiva y me van a acarrear un problema porque no voy a poder obtener mi registro positivo en la Secretaría del Trabajo para cumplir con la subcontratación. Eso es por un lado, por otro lado pues voy a también tener el problema de que debo ese dinero, está acumulando recargos, está acumulando multas, el día de mañana pueden venir a cobrarme ese dinero a mi negocio con una orden de embargo o peor aún pueden embargarme mis cuentas bancarias para que se cubra con ese pago y pues no nada más es eso, o sea, tengo que, están embargadas, no quiere decir que ya se pagó, tengo que pagarlo para que me quiten ese embargo de mis cuentas o pagarlo con el saldo que se haya embargado, que se haya congelado en la cuenta bancaria. Entonces, es un problema que yo veo que está creciendo mucho en las empresas, sobre todo en las pequeñas empresas donde muchos patrones quieren evitar el contratar a un contador y quieren hacer las nóminas ellos solos, pero pues no saben cómo presentar un pago del Seguro Social o del Info David o a veces pues ellos nada más pagan lo que les llega y no se dan cuenta de que puede haber una diferencia por ahí y que le esté ocasionando este problema, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en esos requisitos. Ese es uno de los problemas que yo estoy detectando ahorita con la subcontratación. Otro problema que se está detectando obviamente que es cuando vamos y registramos o solicitamos nuestro registro en la Secretaría del Trabajo pues nos piden que tengamos todos nuestros papeles en orden en la Secretaría del Trabajo y ¿cuáles son esos papeles en orden? Pues tenemos que tener contratos de trabajo, reglamento interior de trabajo, comisión mixta de seguridad de higiene, comisión mixta de capacitación, comisión mixta para el reparto de las utilidades, tenemos que tener nuestros expedientes donde comprobamos que a nuestros empleados les pagamos sus vacaciones, su aguinaldo, en su caso la PTU en tiempo, entonces todo eso origina definitivamente que se esté retrasando, yo espero que los legisladores, bueno, en este caso ya no son los legisladores, que las autoridades se den cuenta de que los, el plazo que dieron para registrarnos en la Secretaría del Trabajo para obtener este registro es muy corto y va a ser muy difícil de cumplir sobre todo por todo esto y más ahorita en tiempo de pandemia. Voy a pararle por aquí con el Infonavit, vamos a un corte y regresamos con otro tema también pendiente que tenemos los patrones y que están próximos a realizarse. Vamos a corte. Entonces, quienes me están escuchando ahí en las redes, es importante que vean esa parte ya que el hecho de de que estamos encontrando muchas diferencias, muchas irregularidades, irregularidades como tal, pueden ser errores, pueden ser omisiones en nuestros registros del Infonavit, en nuestros registros patronales, nos van a estar ocasionando problemas y como les decía ahorita, lo primero que tenemos que ver es verificar si efectivamente nosotros tenemos la obligación de inscribirnos en este registro de prestadores de servicios especializados. Si me voy a lo que es lo que dice ahí la ley de la subcontratación, pues dice que no podemos subcontratar empleados a menos que sean de servicios especializados, siempre y cuando no sean entre empresas que tengan el mismo objeto social. Todavía no me queda claro, hay muchas cosas que la autoridad tiene que aclararnos en esta parte del mismo objeto social porque hay muchos negocios que por la naturaleza del negocio tienen que subcontratar servicios de empresas similares a ellos, entonces van a caer con que tienen el mismo objeto social y pues cómo las van a contratar o cómo las van a subcontratar, entonces está difícil esa situación, está difícil ahorita cumplir con todos estos requisitos que nos están pidiendo, así que vamos a ver si lo podemos hacer, si lo podemos cumplir, si podemos en el tiempo que dio la autoridad o estar pendientes de si la autoridad modifica los tiempos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De la ley de la subcontratación, ya vimos la posibilidad de que Infonavit aparte de que te cobre, de que eres responsable y solidario, pueda haber embargos de cuentas, el seguro social también, entonces hay que estar pendientes de esa situación. Vamos a ver, estamos ya para regresar en el último corte, en este nuevo, en esta nueva etapa, bueno, todavía no empieza, ¿verdad? Pero ahora que tomen protesta nuestros legisladores, vamos a ver cómo nos va, y ojalá ellos estén en cuenta en algunos casos de esta situación, de todo esto. vamos a ver cómo nos va con esto, listo, listo, ya estamos nuevamente al aire en este último segmento, estamos aquí transmitiendo para el 1300 AM Solo Negocios Radio en este día después de, el día después de las elecciones, el día después de las elecciones más importantes del país de los últimos años, en cuanto al número de curules, de puestos que se disputaron en estas elecciones, les decía yo al principio del programa que era importante, muy, muy importante en cuanto a que nuestros nuevos legisladores conozcan nuestras leyes, conozcan lo que se está haciendo, conozcan cuál va a ser su trabajo, promulguen leyes que sean reguladoras, que sean para fomentar el crecimiento del país, leyes que vean hacia el futuro, hacia lo que está sucediendo en todo el mundo, hacia donde va el comercio, hacia donde va la tecnología, hacia donde va todo eso. A propósito de tecnología y cambiando de tema bruscamente y abruptamente, yo les quiero platicar que no somos los únicos ni los primeros ni mucho menos, esto ya es muy común, pero estamos estrenando dentro de nuestro catálogo de sistemas lo que es el sistema para ventas a través de internet y fíjense ya tuvimos unos programas en ocasiones anteriores así que si estuviéramos en el segmento de tecnología para las empresas ya tuvimos algunos inclusive invitados hay dos formas de vender a través de la web a través de internet para las empresas o para los negocios ahora de emprendedores uno es vender a través de los marketplaces ¿qué es un marketplace? pues un marketplace es Amazon este Mercado Libre y demás porque esas tiendas de Amazon y demás no venden únicamente sus productos yo o cualquier persona que tenga un producto se da de alta en un marketplace llámese como cualquiera de los muchos que hay y ofrece su producto entonces esta tienda te va a cobrar una comisión y va a hacer la venta a través de ellos y ya después te paga después de comisión recuerden que este año entró una legislación muy fuerte en cuanto a bueno desde el año pasado empezó todo esto en cuanto a cobrarles impuestos porque estábamos viendo que había mucho comercio informal en esos mercados o sea ya no nada más teníamos el comercio informal que se pone en las banquetas o en los mercados sobre ruedas y demás sino que también ya teníamos mucho comercio y la seguimos teniendo en esos marketplace ¿no? en esos mercados electrónicos entonces yo puedo vender a través de un mercado de esos pero resulta que también yo puedo extender mi tienda física hacia el internet a través de mi propia página o mi propio mercado mi propia tienda virtual y es ahí está interesante porque ahí bueno ya es diferente las reglas ya no aplican las retenciones de impuestos que me hace un Amazon o un mercado libre o un marketplace puesto que si yo vendo a través de internet pues yo estoy vendiendo directamente es como tener una una tienda al mismo tiempo en todo México y en todo el mundo este y es una tienda virtual entonces nosotros liberamos ya a partir de la semana pasada pues nuestra nuestra tienda virtual o nuestra aplicación de tienda virtual que significa esto que ya si ustedes están interesados nosotros en Conafi les podemos ayudar a que tengan su propia tienda virtual es decir van a tener un dominio en donde la gente se va a conectar a ese dominio y ustedes pueden tender o tener una tienda con productos donde van a venir sus características sus precios y demás sus clientes se van a registrar en esa cliente en esa tienda y van a poder hacerles pedidos directamente para que les va a llegar un aviso a ustedes a su correo donde le está diciendo a tu cliente fulanito acaba de poner un pedido el cual ustedes ya le darán seguimiento le avisarán se ponen en contacto con su cliente se ponen de acuerdo con la entrega si es local si va a ser acuérdense que la ventaja del internet pues es que están en todos lados si va a ser nacional si va a ser estatal ustedes pondrán sus reglas y pondrán enviarles sus productos por paquetería pero ahorita en este esquema de la pandemia en donde mucha gente no puede salir esto es muy económico y le puede aplicar hasta para el del negocio de abarrotes si yo tengo mi tiendita de abarrotes de la esquina yo les puedo pasar una liga a mis clientes de la zona en donde yo voy a repartir y ellos pueden hacer un pedido me llega el pedido y mando en la bicicleta al mensajero para que les entregue el mandado entonces puede ser tan útil hasta para eso para un pequeño negocio con clientes muy específicos que van a poderse registrar donde ustedes les pueden dar promociones les pueden dar tarjetas de regalo tarjetas de descuento etcétera hasta hacerlo público ligarlo a su página ligarlo a su Facebook y que cualquier persona pueda hacer un pedido bueno cualquier persona que se registre entonces pues ya esa tecnología ya es muy accesible como les dije no somos ni los primeros ni mucho menos ya hay varios sin embargo nosotros en Conafi pues ya estamos integrando ya estamos ofreciendo ese servicio a nuestros clientes en donde pueden manualmente ustedes ir dando de alta sus productos aquí tienen que ver y que son algunos de los tips que les vamos a pasar también más adelante cuando tenemos una tienda virtual quién va a ser el encargado de la tienda imagínense ustedes que están abriendo una sucursal y obviamente pues necesitan tener un encargado para esa sucursal o un gerente o un responsable o como le quieran ustedes llamar y esa persona quién va a ser va a ser su gente de sistemas van a ser ustedes en la noche o durante el día a lo mejor ustedes tienen una boutique y durante el día están en la boutique esperando que lleguen clientes y sabemos que ahorita por la situación de la pandemia no es tan fácil y pues pueden estar con calma subiendo fotos de sus productos poniéndole precio haciendo comentarios pendiente de quien elabore un pedido o a lo mejor ustedes no tienen tiempo para eso y tendrán que asignar a una persona encargada de tomar las fotos entonces ya estamos ahorita en trato nosotros con algunos servicios inclusive de fotógrafos de paquetes de diseño en donde puedan subir las fotos de sus productos con las características porque obviamente eso cuesta eso requiere inversión de tiempo el tener una tienda virtual pues es muy padre porque pues estás ofreciendo tus productos a quien tú quieres se los puedes hacer llegar a través de un correo a través de un mensaje de whatsapp le puedes hacer llegar la liga de tu tienda pero tienes que te va a tomar un tiempo el poner bonita tu tienda así como adornas tu tienda físicamente pues aquí también tienes que adornarla tienes que subir fotos tienes que subir descripciones tienes que organizar los productos por categorías por líneas por familia por marca por como tú quieras entonces bueno pues ya estamos ofreciendo esos servicios yo estoy muy contento porque ya pues lo estamos empezando a usar ya empiezan a caer pedidos a través de esas ligas de esa página entonces es una tendencia que va para allá cuánto nos cuesta puede ser barato puede ser caro dependiendo de tus productos dependiendo de quién lo va a hacer dependiendo de cómo quieres que quede la recomendación pues hay muchos tips que sugerencias que te van a dar para que los productos que tú pongas en la tienda pues sean atractivos sean simples sean la información sea suficiente que no tengamos a lo mejor demasiada información que haga que la gente no la lea y demás entonces pues bienvenida a esa tecnología estamos a sus órdenes en Conafi para quienes estén interesados en conocerla ya vamos a poder cotizarles esos servicios de que puedan tener su tienda directamente no en un marketplace o sea esa es otra cosa también ya lo tratamos aquí en algún programa en donde uno puede contratar los servicios de empresas que sirven de enlace entre tu tu tienda o tus productos y el marketplace ellos se encargan de publicarlo de subir los productos de organizarlo de hacer inclusive los trámites te ayudan a hacer los trámites o te asesoran en hacer los trámites para darte de alta para vender en Amazon y demás ¿cuál es la diferencia? bueno pues que si vendes en Amazon obviamente Amazon lleva una comisión tienes que cumplir con todos los requisitos para enviar los productos en tiempo y en forma entonces en cambio o sin embargo si tú tienes una tienda directa pues entonces tú tendrás tus propias reglas de entrega si tienes una paquetería local si quieres cobrarles un gasto de flete por entrega si no se los vas a cobrar ahora fiscalmente ¿qué significa esto? porque también acuérdense que aquí en este programa vemos los dos puntos de la moneda pues fiscalmente pues son ventas que tú tienes que declarar como ventas público en general que tú tienes que registrar en tu en tu sistema de ventas que tú tienes que declarar y pagar sus impuestos como tal aquí no hay esa retención en la que los las empresas los marketplace le tienen que hacer a los vendedores porque aquí lo estás haciendo tú directamente por ahí me preguntaba alguien que ahí cómo procedían pues aquí nadie te va a retener porque tú estás vendiendo directamente si tú le agregas a tu tienda el tener una aplicación para cobrar con tarjeta de crédito pues lo único que va a ser la tarjeta de crédito como en tu tienda física es cobrarte una comisión por el uso de la terminal ya sea virtual este de cualquier tarjeta de crédito pero entonces tú tendrás que organizarte para para hacer esas entregas para todo eso entonces es importante quería inclusive de hecho quiero que en los siguientes programas estoy tratando aquí de de reorganizar esta hora de solo negocios radio de los lunes en donde tengo varios temas que tratar es la parte fiscal la parte laboral que está tomando mucha importancia con toda esta reforma de la subcontratación pero no quiero dejar de fuera porque a veces pasan varios programas y no toco el tema de la parte de sistemas de la parte de informática de las tendencias que hay para que tu negocio sea más eficiente a través del uso de la tecnología y de la la informática así que mi compromiso va a ser que en los siguientes programas por lo menos una parte del programa hablemos de esto hablemos de cómo implementar la tecnología en tu negocio para ser más eficiente y para ser más productivo y que sea al mejor costo posible acuérdense que ahora en esta pandemia fue el el COVID-19 fue el principal promotor de la implementación de la tecnología la implementación de la digitalización la implementación del uso de la nube en las empresas de los servidores virtuales y de todas esas herramientas que antes teníamos miedo de usarlas pero que ahora pues es forzoso que las utilicemos y nos hemos dado cuenta sobre todo las pequeñas empresas que estos costos han disminuido y que son accesibles y que son fáciles de usar así que vamos a estar tomando esos temas como una sección dentro de esta hora los lunes en donde les vamos a dar tips o les vamos a hacer recomendaciones como esto si estás interesado en tener tu tienda virtual te puedes poner en contacto con Conafi ya sea a través de la página de Facebook o a través de un servidor y te podremos dar alguna asesoría o ofrecer un producto adecuado para que tú puedas ofrecer directamente tus productos a tus clientes en específico o si lo quieres publicar a través de un tercero de Facebook de las redes sociales de publicidad que hagas bueno lo puedes hacer y con eso vas a poder ofrecer estos servicios o productos que tú tengas directamente levantar pedidos entonces ahora vemos que cualquier persona lo va a poder hacer y eso pues va a facilitar acuérdense que la tecnología tiene que venir a ayudarte a ser más productivo tiene que venir a ayudarte a ser mejor tu negocio y que tengas mayor rendimiento de tu inversión y seas más eficiente en tus servicios prácticamente con esto nos despedimos el día de hoy vuelvo a insistir les deseo el mejor de los éxitos a los legisladores que obtuvieron triunfo en estas elecciones les pido que sean que cumplan con su compromiso de emitir de votar de promulgar leyes para que nos hagan una mejor sociedad una mejor seamos más productivos que nos unan como mexicanos y como país que somos y no que nos dividan leyes que nos hagan obtener una forma de vida una vida más cómoda más sana más segura con salud con seguridad con trabajo y que sean educación para nuestros hijos y demás eso es lo que le pido a los legisladores con esto me despido recuerden que esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria y los veo el próximo lunes a las 4 de la tarde en 1300 AM o por las redes sociales saludos y hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 PM a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx